Hola, buenas tardes y bienvenidos a mi canal CULSE ENTRENA tal como he venido comentando por las redes sociales estaba con bastante entiditis, desde ayer lo he pasado mal con unas diarreas terribles la verdad estuve tomando algo como tal como os he dicho tanto por instagram como por facebook y youtube que estaba tomando citroxal bastante líquido ayer por la noche incluí arroz blanco, pescado cocido y esta mañana ya he empezado a incluir algo mas de alimentación una tortilla, bueno lo que os he mostrado voy a entrenar un poquito, la planificación tal como os enseñe era de full body pero lo ideal seria incluso haber entrenado full body esta semana tenía la duda de si la semana siguiente iba a cambiar de torso o pierna pero lo que voy a hacer en estos momentos es simplemente mantener un poquito el tono muscular no es tonificacion ni nada por el estilo, una gasondilite se deja hecho polvo pero como veo que voy a ir mirando la alimentación lo que voy a hacer es cambiar un poquito la rutina voy a hacer un circuito, voy a ir muy suave el estres metabólico lo voy a dejar de lado si voy a mantener ciertos pesos, salvo en ejercicios que sean muy estresantes como puede ser el peso muerto pero un circuito y os lo voy a mostrar no voy a tener en cuenta muchos descansos entre ejercicio y ejercicio que suele ir bastante a full cuando hago este tipo de circuito voy a ir despacito, por eso os llevo en esta cámara si no llevaría el frontal, si iría a fuego y bueno, vamos a ir a ello ya calentado articularmente, calentado muscularmente y el circuito consta de un ejercicio de pecho, otro de espalda, otro de hombro, bíceps, tríceps y un ejercicio de pierna posiblemente no meta sentadilla hoy es muy probable que no meta la sentadilla hoy que haga unas extensiones cuárdidas como os digo, lo que me interesa es no perder tono muscular estar tantas horas en cama o en casa de forma inactiva es mortal para el músculo hay estudios que dicen que a partir de las 48 horas en cama la masa muscular empieza a crecer a pasos agigantados y es por ese motivo que hoy he venido a entrenar ya os digo, un circuito, me importan un poco los pesos, no quiero terminar estresado debido a la coca ingesta que he metido, entre comillas, a pesar de haber comido arroz debido a que el post entrenamiento también voy a meter proteína porque viene bien, la guiproteína viene muy bien para el tracto intestinal eso es lo que me ha dicho José Burgos, el nutricionista y cenaremos un poquito de pescado, poco a poco introduciendo pesquenos pero como os digo, el circuito hoy va a ser muy liviano mantendré unos pesos, pero de ejercicio a ejercicio menos haremos cuatro vueltas ya lo iréis viendo, empiezo por un press superior y vamos a ello vamos a ver si os puedo colocar aquí aquí os puedo ver, lo podéis ver vale, por aquí si, estoy yo ahí vale, vamos a ver aquí se me da la mejor ok, bien vamos, ocho repeticiones vamos a por ello y 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 ya veis que llevo poco peso creo que me interesa es recuperarme del agastro y despacito y 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 os digo que lo que me interesa es mantener no machacarme demasiado me olvido un poquito del reloj y vamos a ir a por la segunda serie y 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 Bien, hemos hecho pecho, hemos hecho espalda, hombro, vamos a por el tríceps, pero esta vez la guerra inverso. Predicador, lo habéis en maquina. Está de vacaciones esta semana. Tengo permiso. Viene por la mañana, pues viene a las 11 o así. ¿Tienes otra gente? ¿Tienes vacaciones otra vez? ¿Qué? Fernando. ¿Pero eso no viene? ¿Saludad un poco de amor? Joder el caraculo este, ¿tos cojones? ¿Qué es esta? Mira, lo puso. Sí, lo puso a la mano. Ya veis que está hoy el gimnasio a tope. Pasa ahí Cristian. Bien, y ahora hacemos un femoral tumbado. Ya veis que voy muy, muy, muy suave, ¿eh? En todo. Pero no se deja en el canal. Aquí nos estemos un poquito bien. Hay que modular el entrenamiento. No se deja en el canal. No se me va a dar la ciencia de la carga. Yo tengo que hablar de la carga, ¿no? Aquí me voy a estar en el canal. Como os he dicho, no. Aquí tenemos otro 16, cualquier otro. Pero no se la carga limpia. No. Deja. No se deja en el canal. No sé si me voy a dejar en el canal. No se deja en el canal. Descansamos un minuto, aproximadamente no llevo el reloj, no lo llevo el reloj, muy en cuenta, lo que importa es no machacarme demasiado, y esto es para recuperarme, me vamos a hacer unas flexiones, y ya hemos hecho pieza con palmada, vamos a por ello Esperad, tengo un ubicador en el mejor sitio para que me podáis ver, pero ahora mismo no doy con él Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Ya veis que voy muy sobrado, eh? Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Jalones 8 al pecho Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Hombros, elevación frontal alterna Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Bien, unos fondos trices, pero hoy sin peso. Ahora sin peso, ya veis que voy cargando con series bastante peso para hacer trices, los voy a llevar ya toda atrayada y hoy solo voy a tocar las pesas. Y ahora un cool martillo. Gracias. 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 Vamos a hacer el gemelo. Gracias. 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 Con eso acabaremos. Haré unas planchitas, estirar a casa y sobre todo taparme bien, no quedarme frío. De ahí tomaré la proteína, como os he dicho, que viene bien para todo el tracto intestinal. Gracias. Con la glutamina. Cenaré. Yo me tengo que cenar un poquito de pesca, un poquito de patata y ir introduciendo alimentos. A ver cómo lo va así mirando mi cuerpo, porque ya veis, menos de 48 horas y ya va a funcionar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eh, puntos. 22 baños de la cámara. 8 horas. Para calentar. Bien. Pull over. 8 veces. ¿Cómo que te llevas? 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 No. Oh. ¿Cómo que te llevas? Claro. Tengo un todo en una这样ca. Pero empiezas a 8 y media, ¿no? Eh, sí. ¿Hasta la media y cuarto? Tengo un todo en una aca. Ante todo, respiración diafragmática Creo que me interesa Vale, peso muerto Con el peso que he movido antes, no mucho más Bien, como está ocupada La máquina Vamos a hacer elevaciones Posteriores y luego hacemos peso muerto Bien, en este ejercicio Aquí no me gusta juntar a mí las escapulas Yo como más aíslo el hombro Posterior Es juntar las escapulas Vamos, cabrita Hay que sacar más coles Doce Bueno, eso me va a acabar Con muy poquito peso Bien Tres o muerto, ahora sí Bien, 8 repeticiones con poco peso como podéis ver ¿Pero qué? Pues que hice más Un descarto 8 repitiones y poquito más luis y cuánto te quito Déjame ir. ¿Para al lado? Sí. ¿Para hacer glúteo? Y autor, misma carga, para no descompensar. Veinticuatro repeticiones, perdón, cuarenta y cinco repeticiones. Veintidós atrás, veintitrés adelante, en sesenta y cinco grados. Vamos a ver. Veintiuno, veintidós. Veintidós. Demasiadas repeticiones, pero me interesa activar el glúteo, por la ligera molestia que tenía en la rodilla. Adductor, no es el mismo peso. Siendo las máquinas iguales, me interesa estar equilibrado. Incluso aquí un poquito menos, porque me interesa mejorar un poquito más en mucho que un poquito descompensado. Então, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahora? Bien, y último ejercicio Prensa tibial Mirad, este ejercicio que os voy a decir A ver si puedo giraros aquí ¿Te queda mucho? Nada, nada Vale, gracias Mira, este ejercicio No lo voy a meter en ninguna rutina Y os voy a decir algo Un truco sobre todo para la gente que sale a correr Voy a comprar dos medias Para corredores, las medias que os ponen largas De comprensión Que para sugerir el tobillo a la hora de correr bien No está demostrado en ningún estudio científico Que eso mejore la ergonomía de carrera y mejore la circulación Es decir, en vez de hacer eso, hacer este ejercicio Os vais a librar un montón de la famosa periostitis ¿A qué hacéis este ejercicio? Os trajeis bien los tibiales Que la mayoría de los corredores, la mayoría de los gimnasios, también nosotros Nadie los trabaja Y os puedo decir que es un trabajo complementario excepcional No entiendo por qué se debe escribir No entiendo por qué se debe escribir Bien, con un poquito de peso Vamos a hacer por 25 repeticiones, pero con un poquito de peso Y este ejercicio, sobre todo, para corredores Esas son bestias que queréis ser los tibiales Os voy a ir locos con las plantillas Os voy a ir locos con las medias Dejad los dos tíos Y meted trabajo de fuerza Y meted este ejercicio Y luego me lo contáis Además, os va a ayudar a recartir el trabajo de la pierna Un músculo más activado Trabillo con tobillo, ¿eh? Trabillo con tobillo, ¿eh? Bien, ya veis Se termina quemando En este ejercicio, os vais a ahorrar dinero en medias comprensoras Segurísimo, si os la queréis comprar vuestras gustas, me parece perfecto Os vais a ahorrar fisioterapia con el tema de la periostitis Ahí encima vais a tener mejor economía de carrera Porque tendréis un músculo más activado Y repartiréis el trabajo No solo cargan los ternelos Es que tibiales, es un músculo Que os ayudará a repartir el trabajo Y a mejorar vuestro rendimiento Bueno, este es el trabajo que he hecho hoy Ya veis un circuito Todo este sudor es del calor que hace Y de que he retenido algo de líquidos Al principio he perdido mucho líquido Ahora lo he retenido Con medio agarrados y demás Hay mucho líquido Y esta es la consecuencia Y bueno, ahora de unas planchas Lo de todo los días de planchas Estiraré Y sobre todo intentaré no quedarme frío De aquí tomaré el batido de proteína Llenaré una doradita con patatas A ver cómo me sienta Es lo que me ha dicho el nutricionista Y ya veis que en menos de 48 horas Estoy aquí ya rindiendo Despacito, con un circuito Para mí esto ya no es carga Del trabajo que estaba realizando Me he mudurado la carga Siempre hay que esforzarse Por poco que sea Yo reitero muy bien esto Y ya me siento muchísimo más activo Esto es, vamos Esto lo tienes que meter en la cabeza Moverse, salud Pero moverse bien, salud Bueno, nos vemos en el próximo episodio De entrenar conmigo De hoy se entrena Y un saludo a todos Gracias